Ya. Hola, me llamo Ana Belén, yo soy mi compañera Nicolás, la serie y el hombre. La primera propuesta es hacer un teatro de igualdad de género. Va a ser un auditorio. El teatro va a ser sobre dinero. Nicolás va a ser el jefe, Ana Belén la presentadora, NUR mujer y yo el hombre. Necesitamos platos, vasos, ordenador viejo y desarmado, herramientas, mesa y silla, trabajo seco y trabajo legal. También vamos a poner el estándar de igualdad de género en la plaza mayor. Vamos a, todo lo vamos a aplicar. Vamos a hacer un PowerPoint, poner libros para mujeres que tengan baterías o tarjetas. Y también necesitamos pantalla, proyectorio y ordenador. Adiós. Bueno, pues esto ha sido todo, nuestras propuestas. Y esperamos en la siguiente sesión. Dale like, inscríbete y adiós.